Con la boca se ve Que declara bendición o maldición De seguridad que no te esperas Que tú no puedes ver Abre tu boca y declara Lo que tus ojos quieren ver Llama a las cosas que no son como si fueran Y declara no por ver Que soy bendecido Yo soy bendecido Soy bendecido Yo soy bendecido Soy bendecido Con la boca se ve claras Pero yo no maldición De seguridad que no te esperas Que tú no puedes ver Abre tu boca y declara Lo que tus ojos quieren ver Llama a las cosas que no son como si fueran Y declara no por ver Que soy bendecido Yo soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido Yo soy bendecido Soy bendecido Yo soy bendecido Yo soy bendecido Yo creo que si tú eres una persona bendecida Haz conmigo este ejercicio Y comienza a llamar a cosas que no son como si fueran Y comienza a declarar Y comienza a declarar la rendición de Dios para que casas a esta hora Así que comienza a abrir tu boca y declara Yo soy bendecido Con el nombre de Jesús Soy bendecido Yo soy bendecido Quiero escucharme a ti cantando. Vamos a declarar por el cielo que eres bendecido. Soy bendecido. Canta a un azul. Más uno, que te escucha el cielo y que te escucha también el infierno que está declarando que eres bendecido en nombre de Jesús. Soy bendecido. Hebreos 11.1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de las cosas que no se ven. Entonces esto ya va a las cosas que no son como sin fuerza. Tienes que declarar lo que no ves en el nombre de Jesús. Soy bendecido. Soy bendecido. Eres bendecido por su amor. Su misericordia hacia el cantor. Bendecido. Y el Señor contigo está. Soy bendecido. Bendecido eres por su amor. Soy bendecido. Tu familia, tu trabajo, tu salud, tus finanzas, bendecidos están en el nombre de Jesús, soy bendecido.